Si Estados Unidos quiere salvarle la vida a los venezolanos, pues que levanten las sanciones y todo este inhumano bloqueo al que la han sometido. En 2018 hubo elecciones presidenciales. Este domingo hay elecciones en Venezuela. Sí, otra vez. Y no contentos con convocar elecciones por vigésima y dale ocasión en menos de 20 años, encima las elecciones son adelantadas. Y mientras los chavistas fueron a votar en masa por Maduro, ustedes se quedaron en casita porque el político con el que simpatizaban así se los ordenó. Pues si no quieren ver a Maduro en el poder, ¡organícense! Apoyen al opositor más fuerte y vayan y voten por él. Ahora apoyan a Guaidó. Está bien, pero las elecciones ya pasaron. ¿Qué culpa tiene Maduro de que ustedes mismos no fueron a votar? Ya es tarde. Ya se le fue el tren. Ganó Maduro y todo por tu culpa, amigo opositor. Porque no fuiste a votar. Sí, te lo digo a ti, no es culpa de Maduro. Sí, te lo digo a ti, pero todos estos problemas económicos que sufre Venezuela en la actualidad han sido intensificados debido a las inhumanas sanciones de Washington. Amigos opositores venezolanos, aún no se han dado cuenta de que Estados Unidos les ha puesto la soga al cuello, la está apretando cada vez con mayor fuerza, y ustedes siguen aún besándole los pies a sus verdugos. Estados Unidos está usando al pueblo como carne de cañón para que se subleve cansado por las carencias y saque a relucir una bandera blanca, para al menos poder respirar. Un derecho que Estados Unidos se lo ha quitado. Sí, te lo digo a ti, pero muchos en América Latina no entienden que el problema en Venezuela fue aumentando por las presiones de Estados Unidos y sus aliados. Y para no irnos tan lejos de la fábrica de noticias exageradas y falsas, en Estados Unidos viven cerca de 40 millones de pobres. Y este país con tantos problemas internos quiere seguir siendo el policía del mundo y metiendo sus narices donde no debe. Sí, te lo digo a ti, Caracas buscó el apoyo de Moscú tanto en materia económica como militar. Una jugada que desesperó a Estados Unidos. País que no tardó en proliferar todo tipo de amenazas al país que lidera a Putin. Sí, te lo digo a ti, sin contar que este se iba a escudar con la Rusia de Putin. País que tiene muchos intereses en Venezuela, además del hecho de que Rusia ha prestado enorme cantidad de dinero al gobierno de Maduro. Lo cierto es que en este peligroso juego en el que se ha metido Estados Unidos son pocas ya las cartas que les quedan por jugar. Su as bajo la manga y quizás su última opción para derrocar a Maduro sea la intervención militar. Pero Rusia no va a permitir que esto ocurra tan fácilmente. Evidentemente es un paso más por parte del gobierno de Estados Unidos y sus títeres en Venezuela finalmente con el objetivo de apoderarse de los recursos inmensos de este país para derrocar al proceso bolivariano. Sí, te lo digo a ti, Putin y Xi Jinping manejan todo con inteligencia, con estrategia, con paciencia. Y pese a las sanciones, sus economías no han logrado ser destrozadas. Hay que sentirse un viraje hacia Rusia, hacia China. Sí, te lo digo a ti, si al final de este video no aceptas todas las verdades que hoy mismo te voy a contar. Tenemos un sistema donde cohabitan, cohabitan, porque es la única manera de sobrevivir. Entonces te admiten cosas como esa, que te vote un millón quinientos mil personas, que no tienen voto y huella captada, por tanto son virtuales. Y si tú unes a la que es virtual, que además el registro no se audita con seriedad, como lo dijo el Sergio Carter desde el 2003 y los estudios que yo promoví en el expediente, porque todo eso no son estudios míos, son estudios de muchísima gente honorable en Venezuela que se ha dedicado a formarnos a nosotros para que nosotros, porque no son abogados, podamos traducir todo aquello y llevarlo a un expediente para buscar justicia. Entonces estos estudios serios, como el del doctor Genaro Mosquera, te dicen que el registro electoral en Venezuela crece a una velocidad que significaría que cada niño que nace en Venezuela nace con 18 años y se inscribe en el registro electoral, porque es la única manera, así tal cual, y lo dice estadísticamente hablando, hay municipios de abstención cero, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Hay municipios donde todo el que votó fue chavista. O sea, hay tantas irregularidades que es obvio. Si al final de este video no aceptas todas las verdades que hoy mismo te voy a contar. Y entonces, si eso es así, ¿por qué dejaron que la Asamblea Nacional estuviera en manos de la oposición? Tú tienes 165 curules o 163, 165 para la Asamblea Nacional, obviamente le hacen la trampa más difícil. Pero ¿qué pasa en una elección de esa naturaleza? ¿Qué nos pasó ese día? Que yo creo que te lo estaba conversando en una oportunidad. Los candidatos que se supone, por los que teníamos acceso a exit polls y a una cantidad de cosas, que ya venía la oposición acumulando, eran más de 120 diputados a la Asamblea Nacional. Pero, de repente, Tibisay Lucena, la última parte que dio fue como a las 10 de la noche y eran 90 nada más. Ya nosotros sabíamos que había muchos más. Se calla todo el mundo, pasa la madrugada y, como siempre, a las 3 de la mañana, entre gallos y medianoche, resulta que la oposición saca 112. O sea, se los tumbaron. Hay gente que me dice que eran más de 120, que todavía eran más de 120, 130, una cosa así. Bueno, entonces, y le dan el número mágico. Porque qué casualidad, estas casualidades no son válidas en la vida real. Tú no vas a sacar justo la mayoría calificada. Ahí hubo una tensión y una, claro, un forcejeo de fuerza. No, no me vas a quitar la mayoría calificada. A mí lo que me interesa, y ahí están las negociaciones de la oposición, que después le dan un palazo por la cabeza, que es los resultados que hemos tenido hasta ahorita. A lo mejor negociaron con toda la buena fe del mundo para que le dejaran por lo menos la mayoría calificada, que era la que permitía nombrar rectores del CNE, Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Y resulta, te dan exactamente el número 112, ni uno más, ni uno menos. Y en diciembre te quitan dos, que son los diputados indígenas. Que ahora, entonces, si no la ganan, la empatan. Ellos no pudieron controlar la trampa. Ese régimen no va a entregar el poder por las buenas. Si yo a estas alturas le tengo que todavía explicar a los venezolanos que no se los van a entregar el poder por las buenas, como tú mismo has dicho. Bueno, tú tienes que explicarle a los venezolanos cómo es que se van a robar los votos y no solamente es con amenazas. ¿Qué pasa si no eliminan las maquinitas de votación? ¿Cómo ellos pueden manejar, espérate, los resultados de las maquinitas de votación? ¿Cómo las maquinitas las manipulan? De mil maneras, yo te lo he dicho a ti. Primero, acaba de salir un reporte de una asociación mundial que dice que lo peor que hay, incluso en Estados Unidos, se está peleando el voto electrónico. El voto electrónico es altamente manipulable, por Dios. Bill Gates dice que la tecnología se puede usar para todo, menos para las elecciones. ¿Por qué? Por lo que dijo el Tribunal Superior Alemán Constitucional que declaró nulo, por no transparente, el voto electrónico. Porque nada se puede interponer entre la voluntad de un ser ordinario como nosotros dos, que no tenemos ni idea de elementos de computación, entre lo que tú marcas en un botón y lo que sale al final. Porque no sabemos qué pasa en el medio. Y si tú no me contas, al menos me tendrías que contar absolutamente todos los votos y en situación de paz. En situación de paz. Puede seguir siendo electrónico, pero dame todas las papeletas. Este era el cuento a la gente, hablando de las famosas maquinitas de votación, que ya es más armátil, cuando de no sé por qué razón se peleó con el régimen. No es culpa de Maduro. Sí, te lo digo a ti. Eso lo permite un software malicioso. Tú estableces en la máquina un software que además no es auditable. Es mentira. No se hacen auditorías en Venezuela. El sistema lo dijo la Unión Europea en el 2005, pero dijo aquí nadie ha auditado este sistema como debe ser. Son falsas auditorías en donde amigos míos que están en esta lucha conmigo, como Luis Manuel Aguana y Ludwig Moreno se van a las auditorías y dicen que eso son presentaciones guiadas, que muchas veces la auditoría del sistema lo que es es una presentación de PowerPoint en una pantalla de televisión y te explican según ellos cómo funciona la máquina y tú te tienes que quedar con eso. Así han sido las auditorías y la firma la oposición, Napoleón. Luego, mira tú lo que acabas de decir. Así me va a decir la expresa Smartmatic que nunca antes hizo fraude. Solamente ahora con Maduro. Peor que eso. Me va a decir la oposición que nunca le hicieron fraude. Entonces, quien nunca levantó la voz contra ese sistema fue la oposición. Tuvo que venir la propia empresa tramposa a decir no me retrato con Maduro porque yo voy a hacer las elecciones en Bolivia, yo voy a hacer las elecciones en Argentina, yo las hice en Brasil y yo no me interesa que me digan que soy una tramposa porque nadie a esta altura le iba a caer a Maduro con cuatro millones de venezolanos en la diáspora por culpa de él que él iba a ganar con una amplia mayoría. Ninguna elección. Eso era simplemente increíble. De manera que la empresa dijo no, yo me voy de aquí antes de que me embarren porque a mí me quedan unos negocios por allá. Lo más triste es que el resto de América Latina la premia dándole contratos, cosa que en mi opinión es porque esa empresa se presta para cualquier tipo de negociados para que le adjudiquen la licitación. ¿Y de dónde saco yo eso? De lo que nos pasó a nosotros los venezolanos en el 2004. A esto hay que ponerle un parado ya porque es legitimar al crimen. Sí, te lo digo a ti, no es culpa de Maduro. Y para no irnos tan lejos de la fábrica de noticias exageradas y falsas, que al final de este video no aceptas todas las verdades que hoy mismo te voy a contar. Sí, ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. Escucha puchis. Ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir.